Se debe concesionar todo aquello que esté mal administrado por el Estado, que desgraciadamente son todas. Se van a robar CNT. Si es que CNT en el año 2015 declara que tuvo utilidades por 300 millones. Y el gobierno nacional, por medio de uno de sus voceros, dice que la quieren vender en 4 mil millones. Es más o menos como que si usted va a vender su casa propia para irse a arrendar. Es más o menos como si usted va a vender la tienda de la que saca el sustento para su familia, para tener la platita, para comer el mes entero y el siguiente mes no vive más. Si es que de vender CNT le salen 4 mil millones, 4 mil millones se van a gastar en dos meses, Gonzalo. El mismo, la misma persona a la que usted hace referencia, dice que CNT tendría en este momento alrededor de 8 mil 700 personas, que con 4 mil personas puede funcionar bastante bien. Que a las personas que están de más se les debería liquidar y que la empresa extranjera que se haga cargo podrá tener ganancias, pero les entrega 4 mil millones de este rato. Se van a robar CNT. Esa es de las pocas empresas que entrega patrimonio al Estado, que les entrega recursos al Estado. Se van a robar CNT. Esa es de las pocas empresas que entrega patrimonio al Estado. Número. 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 Número.